... Habiendo llegado a la estación, la gente de la ASF tal vez, son los que me hacen caer en la cuenta de la Interpaz cuando me muestran la orden de arreglo por solicitud del encargado de Colombia el viento lado del inicio del invierno fue los objetos de aquí, ahora están como adornecidos y un parque eso es lo que pienso, la Interpaz es la que ejecuta las órdenes de arreglo y en este caso lo hizo sin el consentimiento ahora, como iba a saber que yo no iba a llegar a esto, aunque en ese momento no lo podía establecer hoy pienso que la mejor forma habría sido entrar sola, porque ellos se mostrarían como en su mejor día la casa había sido construida entre los árboles, pero cuando empezaron... Tomo un libro, lo tacho, lo intervengo, lo corto... Es un sueño para todos los escritores Es una historia del paramilitarismo en Colombia, el caso Jair Klein, logré ensamblar dos puentes, poner en diálogo un objeto que es una casa... un símbolo del país, un símbolo del texto que abordé de Olga Behar Ahora viene la otra pregunta, la relación con las autoras Hay muchos escritores que no se dejan tocar ni una coma Estimada Olga Behar, hace aproximadamente dos años, en el desarrollo de un ejercicio de investigación y creación en el arte en la Universidad Nacional inicié un proceso donde abordé como objeto y materia su libro El caso Klein Y empecé a tachar lo que no me gustaba, entonces no me gustaba... Me parece que uno puede borrar recuerdos, uno puede borrar momentos... Momentos... Gracias.